Tu silencio a mi me hable, no tengo mucho que decir Y esta cárima es para la mañana, veo lágrimas en ti Será que me ha peido mucho más que a ti, tu retropiezo No me debes a mí, no tienes inscripción Pero la de dónde, el día no he perdido la fe Porque nadie te pasa si tu silencio No me debes a mí, no tienes inscripción Será que me ha peido mucho más que a ti No me debes a mí, no tienes inscripción La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días